Baby, te ves bien con el panty, Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Christian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Sube un video con mis temas de bikini partito Que puse mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reándonos Joel y Randy Yo estaba loco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio campeón, va pa'l barrio campea y escucha ningún proje Ahora es Christian New York, boto la urachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Ahora es Christian New York, boto la urachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Yo soy sensual ese bikini, pero hoy te lo voy a quitar Tan moja como nipini, yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny, sin miedo te voy a robar Soy linea como Santini, nunca te me voy a olvidar Baby, si de que gustaste to' lo que él te regaló Me tiraste, pa' que el león se te reparó Como siempre que terminas aquí Tu IG lleno de locos como mis VIP Que se llenan de choricas, piensas que tienen chance Mami chas desde el arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance, chequea mi balance Y aquí tengo palabras que tú quieras, pero un poco más Me dices que estás solo y llevo con velocidad Y tú a llegar el tele, entonces quédate aquí, mami No pones la cara de una maldición, ¿cómo íbamos a hacerla? Tienes marea por ahí, dices que estás dejada Yo también la tengo marea por la puerta Aquí ya le da mi cama, dices que se va, pero se queda mucho más De lo que yo le pido, entonces dime quién es este chula A mí no me mientes Pero te va a seguir el Wigo, esa de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa, fue que viniste a vivir en mi mente Cristian de Alba, to' la jurachilla Yo te he visto, to' de Versace, está cabrón No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Cristian de Alba, to' la jurachilla Ponte pa' ti, si to' de Versace, está cabrón No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Te hable de los caritas, cachi Roy, yeah Si quieres fácil, levante con Roy, baby Sabes que él nunca falla como Kobe, yeah, yeah Ando con John, ando con John, ando con John, John, John Indica Flair ¿Quién está hablando con Alejo? No me pide ninguna y yo me dejo La pata Charica me dejo A mí no me miren que yo no los veo Por mí que se muero, nos veremos luego Y si no nos vemos, pues está bien Me siento cabrón, bro, estamos bien Antes no dormía, casi no tan bien Ahora duermo fino, vive desde cien Los focos no prenden sin usar corriente Pero yo los prendo todos sin joderme Todos me tiran malos, quieren verme Pero en baja nunca, ni porque me enferme La pista se raja Y uno ni se faja Le he cogido ventaja Lo tengo en una caja Vuelo alto, ya no hay conexiones Tú no puedes ni dormir Que te cuesta quedarte aquí No estoy pa' nadie, yo estoy pa' ti Tú no ganas nada con tu karma, mami Tú eres un cien de diez Ese color me mando pa' intensivo Yo manuscrito y él haciéndote la vida en consigo Siempre a la misma hora, la cara está calora En tu cuerpo de guitarra, vertigo a tres cinturas Hacia tu huellaquera, yo soy tu cantimplora Ay, como ahora se...